Hola Camilistas, bienvenidos a este canal de YouTube. Quiero darle las gracias a todos los Camilistas porque estamos de enhorabuena. Seguimos creciendo la colmena y al mismo tiempo, dar las gracias y mil veces gracias por las felicitaciones recibidas para Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto, y nos unimos a la familia, nos unimos a la fiesta porque también deseamos felicidades a Camilo Blanes Ornelas. La familia se une porque en los días y en los santos Camilo Sexto siempre le gustaba contar con la familia. Camilistas, vamos a relatar un bello mensaje de Miriam Beatriz para Camilo Sexto, Milú Cortés. Y para todos los Camilistas, la felicitación de este, su canal positivo. Soy de la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil. Te admiro porque vives en una ciudad histórica y marcas con tu excepcional esfuerzo diario la historia del importante Alcoyano que tuve el honor de conocer íntimamente y conviví casi 50 años. Nos conocimos en un 13 de diciembre y nos alejamos por 14 años. A partir de nuestro reencuentro, siempre en esta fecha, nos importando a dónde estuviéramos, se comunicaba conmigo. Fui muy amiga de Doña Joaquina y ella decía, Camilo y Miriam son mellizos de alma y corazón. Nuestra identidad nos hace felices, superando los sufrimientos que la vida nos mandaba. Nuestra relación no tuvo nada que ver con la música, con su mundo artístico. Fue, por su lado, intelectual y filosófico. Poco conocido de la gente, pero riquísimo por su cultura e inteligencia. Mi formación en Derecho, Filosofía, Psicología y en Educación, las veces que se alejó de la música, tenía otros proyectos, no mostrados al público. Son muchas cosas lindas y verdaderas sobre su vida. Tristemente, observo que hubo y hay tendencia todavía gente que muestra usando el nombre Camilo en muestras e incluso mandando su imagen y su vida. Manchando su imagen y su vida. por todo eso que es que vuelvo el trabajo que haces, que admiro el trabajo que haces con Josefina Carmen, ustedes lo hacen y hablan como lo haría Camilo, con respeto y sin sensibilidad, a un nivel superior. Nadie puede compararse a ustedes para escribir dos acrósticos para homenajearlo. Acrósticos de Miriam Beatriz a quien Camilo Sexto llamaba Milú Cortés. Josefina, querida, las mejores oportunidades te deseo con un sentimiento sincero para que disfrutes éxito y pleno en cada día de tu futuro y que tus sueños más importantes se cumplan y que sigas iluminando nuestras vidas con el trabajo que luces. A Juan Carlos y gracias por expresar tanto amor. Carmen, en latino significa poesía, aquella que muestra dulzura y responsabilidad en todo lo que hace. Mantenga siempre esa expresión de generosidad llevando nuestras vidas la luz que necesitamos. Jamás olvidaremos un esfuerzo tan importante a la memoria de la joya preciosa que luces. Nuestro Camilo conseguirás siempre estoy segura a donde quieras realizar, distribuir y llevar el alma del irrepetible para que nunca olvidemos tu trabajo. Es grandioso e ilumina suavemente la vida de todos. Hola, Camilista. Dejó mi solución con un respetuoso abrazo. Camilistas, besos a dos manos, saludos cordiales de esta gran historia. Miriam Beatriz, Milú Cortés, soy de la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil. Gracias Miriam Beatriz por estas palabras, por este amor que nos has dado a la familia Camilista. Familia Camilista, besos a dos manos, saludos cordiales de este, tu canal de YouTube, Juan Carlos Pérez Egui y Josefina Carmen Ferrer Navarro. En directo, se conocieron el 13 de diciembre y durante 50 años desde la distancia mantuvieron la relación. Beatriz Miriam Beatriz que Camilo Suesto la nombraba Milú Cortés. Gracias. Gracias.